Esto se mueve más que la compresa de una coja, pero aquí tenemos nuestro sonar incorporado en lancha para poder ver los peces que hay, a qué profundidad estamos y demás pascual. Ok, primo, ¿para qué sirve esto? Sonar, sonar. ¿Para qué sirve un sonar? Explícanoslo. ¿Vamos a vuelta? Venga, arranca. ¿Vamos a vuelta? Venga, arranca, que le dejamos a estos buzos aquí. Tiraos. Partido a fútbol, primo. ¡Vamos, vamos, vamos! Djangú, eh, eh, Djangú, eh, eh, el móvil se cae en agua. ¿Qué? Djangú, eh, 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 eh